En primer lugar, quiero plantear cuáles fueron los ejes principales que nosotros llevamos adelante en estos meses en equipo y en conjunto entre la provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional. Lo primero fue un refuerzo de presencia policial clarísimo en las zonas más afectadas por la violencia, con un fin concreto que fue la disuasión del delito y la búsqueda de aquellas colas de las organizaciones que estaban encarceladas. El segundo fue el trabajo de operativos conjuntos realizados entre fuerzas provinciales y fuerzas federales apuntando a desarticular estas bandas criminales y reduciendo algo fundamental, que es la circulación de armas ilegales. La mejora de la inteligencia criminal, algo que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y con la Justicia Federal que ha pasado al régimen acusatorio. La prevención social del delito en compañía del Intendente de la Ciudad de Rosario. Esta colaboración estrecha con la justicia y un cambio paradigmático que fue el control de las cárceles que estaban controladas por los jefes narcos, tanto las cárceles federales como las cárceles en la provincia de Santa Fe. Los resultados no son producto de la nada, sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en el medio de la operación que comenzamos hace seis meses una crisis que nos puso en jaque, que fue la crisis de los cuatro asesinatos a Manzalva. Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente. Hemos tenido ahora, en abril del 2024, la mayor caída de un 73% en relación al mes anterior en la ciudad de Rosario. Y este descenso significativo ha significado o implica un retomar el territorio por parte de las fuerzas federales y la policía de Santa Fe, territorio que para todos los rosarinos estaba en manos de las bandas narcos, que eran los dueños de la calle. Esto hoy no es más así, pero no es un tema que se resuelva en seis meses. Es una sistematicidad que hay que llevar adelante para que no vuelvan a nacer aquellas bandas que hoy están bajo control del Estado Nacional y el Estado Provincial, es decir, de la justicia, la ley y la Constitución.